Muy buenas gente, bienvenidos al canal, esta vez estamos jugando Minecraft En esta ocasión estare mostrandole esta semilla que me encontré por casualidad, en serio me salió así Y bueno, voy a jugarla en creativo a ver que tal me va, o mejor dicho voy a explorar Luego de explorarla me di cuenta de que tiene muchas cosas muy buenas y se me ocurrió la grande semilla de ¿Por qué no hacerle un video y que mis suscriptores puedan visitar esta semilla? Estaría super chido la verdad, entonces aquí estamos, estoy grabando y bueno, les mostraré algunas de las maravillas que me encontré acá En esta semilla lo primero que yo aparecí fue junto a alguno de estos árboles, no estoy segura, creo que era este No me acuerdo muy bien, pero bueno, aquí llegué y lo primero que encontré fue esta área donde había minerales En este caso yo encontré hierro, aquí alrededor hay madera, algunos árboles, hay cobre y hay carbón El cual podemos utilizar para hacer muchas antorchas, lo cual es lo más necesario en esta semilla Se los digo, en serio, piquen todo el carbón que puedan Aquí tenemos piedra, tenemos madera, al lado hay un área con puro hielo Y si bajamos hacia acá, encontraremos muchos, pero muchos más minerales En este caso yo aquí voy a explorar un tantito a ver qué tal es Voy a buscar una poción de visión nocturna, ya que aquí está muy oscuro Y prefiero utilizar esto mientras tanto ahorita que estoy en creativo Claro, ustedes como estarán en supervivencia necesitarán demasiadas antorchas Bueno, aquí se ve a simple vista que hay bastantes minerales como son el hierro y el carbón También encontré algo de bronce y más adelante miren lo que me conseguí Ya de una sola me encontré hierro, oro y lápiz lazuli Estos tres me los encontré así, boom, rapidísimo Aquí hay agua con calamares de estos que brillan mucho Calamar luminoso, creo que se llama Les digo, yo soy una noob en esto de Minecraft Así que este sería mi primer video jugando a Minecraft O bueno, mostrando una semilla que me parece muy interesante Porque de por sí yo veo muchos videos de jugando a Minecraft Por ello es que sé algunas cosas y podría decir que esta semilla es muy buena En mi opinión, la verdad Bueno, seguí explorando y encontré también aquí mucho más hierro y más lápiz lazuli Me encontré con esta zona que la vez anterior no me había fijado muy bien Pero me puse a observar y miren Una maravilla, la verdad Esta zona me encantó un poquito porque conseguí diamante Sí, a la primera El caso es que aquí tienen que venir muy bien equipados Porque hay muchos mods que te pueden atacar En el caso yo estoy aquí en creativo y en pacífico O sea, no me pueden hacer nada Es como si fuese invisible para ellos Ven aquí hay un creeper Por allá había muchos zombies Más adelante les voy a mostrar un área Donde a mí me fascinó Que se encontraba de todo De todo, absolutamente todo Ya van a ver por qué Bueno, aquí me vi explorando un poco más Como pueden ver Aquí había hierro y un poquito de cobre o bronce Como sea que se llame Oro y carbón Seguí explorando hacia arriba Me devolví y me encontré este otro agujerito por aquí Que tenía igual plantas Algo que me llamó mucho la atención Esa área me encanta No sé por qué Como que La forma que tiene me encanta Es lo único que puedo decir En fin Bajé aquí Y boom Diamante A mí me encanta mucho Diamante No lo sé Pero Digamos que no es uno de mis favoritos Y bueno, sí Que es mi favorito Lastimosamente No sirve para hacer Algún arma Lastimosamente Por lo tanto Mi favorito es La amatista Me encanta No sé por qué Su color Me encanta la amatista En serio Tanto en la vida real Como aquí en Minecraft Bueno Me vi Explorando Aún más Hasta el punto de que me quedé cerrada Y no supe con toda la salida Así que Pues ni modo Tuve que Tuve que Me picar hacia arriba Sí Tuve que picar Todo directo hacia arriba Para escapar En fin Llegamos hasta la cueva La primera cueva Que encontramos Y fue Que estaba aquí Mismito Ahora Les voy a mostrar Algo que a mí Me fascinó Ahorita Aquí Que está súper cerca Y es que me encontré Un portal Y no Gente No está demasiado lejos O sea Está ahí mismito O sea No llevo tanto tiempo Buscándolo Y lo encontré Lo encontré Ok Bueno Aquí les voy a mostrar Hacia dónde está el portal Bueno Solo hay que ir Derechito Hacia allá Hacia allá Miren 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 Bueno Yo voy a ir volando Porque se me hace más rápido No sé A mí se me hace muy rápido Bueno Aquí encontramos Lo que sería El portal Está bueno Mira Aquí nomás Ya conseguimos Un portal Y aquí Hay un cofre Donde encontramos Descarga de fuego Tres bolas de descarga de fuego Y tres hipotropares Internales Ahora Aquí Como pueden ver Nada más Les hace falta Uno Dos Tres Cinco Bloques de oxida Nada más Para poder terminar El portal Ok Bueno Y hay un bloque De oro Aquí hay Nava O sea Y aquí está Todo esto Congelado No voy a ir Más allá Esa parte La voy a dejar Para un segundo Video Si a ustedes Les gusta Este Ok Bueno Seguimos yendo Derechito Hacia allá Donde Aparecimos En este juego Y Podremos llegar A una Aldea O sea No queda tan lejos Pero Como ustedes Van a estar en supervivencia Pues como que les queda Un poquito más lejos A ver ya Creo Creo que me perdí Creo que me perdí Ahí bueno Ya va A ver No sé hoy Creo que me perdí Me he perdido hoy Me he perdido No Bueno A ver Vamos a poner ahorita En la hora Que está de día Porque se va a estar Explorando Si Que esté De noche O sea No me gusta Por más que sean creativos O sea No Prefiero que esté En la luz del sol Y eso Para explorar Todo esto En fin Más adelante Y por fin Me encontré La aldea Miren Ahí está Una de las casitas De la aldea Por fin La encuentro Yo pensé Que me había perdido En fin Hay que llegar Hasta la parte Más atrás De toda el área Donde estuvimos Así que Aquí encontramos La aldea Hay ninguna De las casas Bueno En su mayoría Ninguna Tiene cofre O sea Sí La mayoría No tiene cofre Con nada Bueno Algo Que hay un aldeado Durmiendo En fin Seguí explorando Y explorando Y explorando A ver Que me conseguía Y bueno La verdad Es que Las casitas No tenían Mucha cosa Algunas No tenían Mucha cosa Yo como que Bueno Quedé decepcionada Pensé Que iba a encantar Algo más Pero al final Pues no No fue así Fue mayor La decepción De lo que esperaba En serio O sea Por lo menos Una esmeraldita Pues no sé En fin Seguí explorando Y revisando Cada lugar Y bueno Entré aquí Y me encontré Fue una espada De hierro Pan Oro Y manzana Más la montura Para un caballo Seguí buscando Y buscando aquí Y bueno Aquí Si te metes aquí abajo Vas a estar Es aquí Todo esto oscuro En este caso Por aquí Hay un Un golem Aquí está el pozo Entonces Tomo mi poción De visión nocturna Y bueno No encontré Mucho mineral aquí Pero se encontré El golem Que quedó aquí Atrapado Solito Porque el golem Quedó fuera De ver a la En fin Aquí está el pozo Con su campanita Un gato blanco Ay me encantan Los gatos Oigan gente ¿Cuál es Tu animal favorito? ¿Los michis? ¿O Los perros? Dígame 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 En fin Aquí está La aldea La aldea estuvo bien La verdad Había otra casa Donde Había uno de los cofres Había un hacha Y no me acuerdo Qué más Pero eran de hierro Ah y una pala Bueno Una pala de hierro Ahí sí Todo chido Y había más comida En donde yo los jugué Para probar Qué tal era Bueno Me terminó matando Un oso por la hora O sea Yo ni lo había hecho nada Y me terminó matando Entonces Bueno Se me perdieron mis cosas Porque no tenía Lo de las coordenadas activas En fin Esta vez Dejé las coordenadas Aquí activas Para que ustedes puedan ver Dónde estoy En fin Al lugar donde nos vamos a dirigir Si es un poco Un poco más difícil Porque Hay muchos mods En serio Cuando estemos allá Van a ver que hay muchos mods En cierta área Así que por favor Vean muy bien equipados Con toda la armadura completa Se los pido Y se los ruego Se los imploro En fin Esta parte se la puse Un poquito más rapidita Ya que Tomaría mucho tiempo Llegar a mi Me tomó como 5 minutitos Nomás Pero fue volando Así que ustedes Le llevarán un poquito más de tiempo En fin Aquí otra vez Con mi poción De visión nocturna Me puse a explorar Hasta llegar aquí abajo Y boom Lo primero que conseguí Fue esmeralda O sea A mi me encanta la esmeralda Está muy bonita Está muy bonita En fin Aquí en esta parte Encontrarás Muchos minerales Pero Lo malo Es que Hay muchos mods Muchas criaturas Mira aquí hay un creeper Aquí Esta área Me ha encantado En serio Puedes encontrar Demasiados Tienes minerales Tienes agua Tienes lava O sea Ya con esto Ya puedes abrir Un portal aquí mismo Creándote nada más Lo que son Los cubos De estos Y vas creando Y vas construyendo ahí Tu portal En fin Aquí hay Redstone Hay hierro Hay muchos creepers Hay oro Hay de todo Esta parte Me ha encantado Esta cueva Me ha encantado Me ha fascinado Tiene mucho mineral Y bueno Es una Una parte positiva Lo malo Es la cantidad De mods Por eso Le estoy diciendo Que tienen que venir Preparadísimo Con todo Equipado Hasta los dientes Se lo juro Si yo no subiese aquí En creativo Ya me hubiesen matado Bueno Seguí viendo Y viendo Y explorando Por aquí Y por allá Observando De todo Es parecer aquí Hay una mina Hay una mineshop A mi me ha encantado Esto Pero aquí Me puse a observar Este caminito No lleva a ningún sitio No No lleva a ningún sitio Entonces No me lleva a ningún lugar Seguí explorando Y bueno Pueden ver aquí Hay muchos zombies Allá arriba Eso es lo que más he visto En este En esta semilla Apenas llegan aquí a la cueva Muchos Muchos zombies Y como pueden ver Hay una geoda O sea Miren eso Miren esa preciosura De amatista Me encanta Me encanta la amatista Es preciosísima Bueno Seguí bajando A ver Que me encontraba Había algo aquí Que me llamó mucho la atención Pero buscándolo aquí Para mostrárselas a ustedes En video Pues no se lo pude conseguir Wey No pude No encontré Lo que había visto O sea Había encontrado Un grupo De zombies Había aparecido así Pum Apareció Y justo eso veo Que hay como un cofre Y digo Bueno Vamos a acercarnos A ver que hay Bueno wey Había un cofre ahí Con unas herramientas Y digo Como que Oh Un cofre Y estaba Lleno O sea Tiene algunas cositas En fin Aquí pueden conseguir Endermans Pueden conseguir Que si Demasiado diamantes Yo en realidad Me encanta Aquí como unos Nueve bloques De diamantes A mi me encantó Eso Hay muchos minerales Hay demasiadas Cosas aquí O sea Yo digo que Esta semilla Es una de las mejores Que yo podía aparecer Así que Yo le doy Un 10 de 10 Aunque tenga Su cierta dificultad De igual forma Está bien O sea Una semilla Tiene que ser Difícil Y algunas veces Complicada Para que sea Entretenida No todo debe ser Fácil Así que yo digo Que esta semilla Es un 10 de 10 A mi me ha encantado Me ha fascinado Había muchos carritos De minas Y que todos Tenían cofre Esto también Es algo bueno Por los contenidos Que pueden tener O sea Eso es bueno A mi es un punto positivo La verdad Y mucho más atrás De donde yo salí Porque yo salí De este lugar No sé cómo Pero salí Y más atrás En la parte de un bosque Me encontré Otro portal A medio armar O sea Está Está chido Está chido En fin Como pueden ver Aquí hay muchos mods Criaturas De todo Que te pueden asesinar En cualquier segundo Pero Si estás acompañado Con tus amigos Te lo pueden hacer fácil La verdad Yo quiero jugar Esta parte De esta semilla Con mis amigos Así que Déjenme en los comentarios Si quieren que yo juegue Esta semilla Con mis amigos A ver si nos pasamos Minecraft Claro Que como estamos En un dispositivo Android Va a ser un tanto complicado Y nos tomará bastante tiempo Pero por ustedes Hacemos lo que sea ¿De acuerdo? En fin Déjense un like Suscríbanse Ya terminó el video Nos vemos en el próximo Adiós Oigan gente Se percataron Llegamos a los 50 Suscriptores Llegamos a los 50 O sea Todo su apoyo En serio Lo agradezco A todas aquellas personitas Que han sido suscritas De canal En serio Se los agradezco mucho Y sé que lo he dicho Muchas veces Pero en serio Si quieren participar En un video Solo díganlo O sea Pueden jugar conmigo No me importa O sea Con tal de que pueda También incluirlos A ustedes En esta experiencia De hacer videos A mí no me molesta Díganlo Sin nada de pena Y podrán salir De mis próximos videos En serio No me molestaría Jugar con mis suscriptores Porque de cierta forma Me parece Una forma Entretenida De pasar tiempos Con ustedes Aparte de que Ustedes me estén viendo A mí Aquí en los videos Así que Dejen su Nombre de usuario De Roblox O de Minecraft Y yo Bueno pues Ni modo Juguemos Pasemos un rato Aunque no saben Un video Juguemos Un buen rato Y disfrutemos Bastante Porque esa es la idea Hay que disfrutar Cada momento En este canal Porque va a haber Un futuro Que posiblemente Yo no les pueda Dar esta misma Atención Que les estoy dando Ahora Así que Por favor Díganme Que quieren jugar Que quieren participar Que si quieren Saliar un video Háganlo No me molesta Así que Háganlo ¿Sí? En fin Sin más nada Que decir Sin más preámbulos Nos vemos En un próximo video No olviden Dejar su like Comentar Y suscribirse Si quieren Seguir apoyando Este canal Muchas gracias Por ver Adiós